Voy corriendo por la Calle Obregón Me monto un taxi a todo el motor Apenas salgo del hotel y son las dos Voy tarde a la celebración Hay alguien más en el auto Sonría al verme asustado Me dicen tengo una fiesta Después de todas las que hay Deja de ser otra vez Sabes que ya no estaré Esta es la última vez En donde dijiste que voy Pero que vuelvas a volver Que vuelvas a volver Para nos dar Para nos dar Hay que bailar Para nos dar Hay que bailar No se da cuenta de la bronca Que comienza en esa mesa Que nadie puede controlar Salen las armas Alguien se acelera Y sin deberla Ni deberla La paquita moría Toda la noche sin parar Arriba abajo del lugar Como loquita se divertía Mientras ella repetía ¡Suscríbete al canal!